¿Por qué te pidieron que fueras a Hatay? Ya sabes la respuesta, Isel. El encargado de la fábrica acaba de renunciar. Pero tú no eres el encargado, Halil. Ya conoces a don Zijan. Hasta que encuentre a otra persona, tengo que ir. Dejarás a tu familia sola y a nadie le importa eso. Qué egoístas pueden ser. No te pongas así, volveré pronto. ¿Quieres que te prepare algo de comer? Está bien. Don Zijan, ya estoy por irme. ¿Necesita algo más? Yo siempre he confiado en ti. Como un verdadero amigo, Halil. No pondría a nadie más que a ti a vigilar la fábrica. Sí, no se preocupe. Yo me encargaré de todo allá. Lo sé. Sé que lo harás muy bien. No me cabe duda de tus capacidades. Gracias. Yo se lo agradezco. ¿Ya te vas, Halil? Así es, señora Kimet. Por favor, cuide mucho a mi familia. No te preocupes por nada. Los cuidaremos muy bien. Muchas gracias. Ve con Dios. Que tengas un buen viaje. Gracias, señora. Señor. Gracias por tu esfuerzo. Para nada. Es mi trabajo. Buena suerte, hijo. Cuídense. Adiós y gracias. Música Adiós. Avísame cuando llegues a Hatay. Claro que lo haré, no te preocupes. Cuida bien de tu madre. No te preocupes, papá. Siempre he estado orgulloso de ti. Ven. ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas así, Jalil? Pensé que volverías dentro de dos o tres días. Solo quise decirlo. ¿Qué tiene? Gracias, papá. También estoy orgulloso de ti. Nos vemos. Ya nos vamos. Se me olvidaba algo. Entremos. Se me olvidaba algo. 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 Un error tiene repercusiones enormes. Lo sabes, hija. Yo solo quería que fueran felices, pero había un niño metido en esto y traté de arreglarlo haciendo cosas horribles. Ahora todos piensan que soy mala. Pero ¿y tú, Zijan? No querías arruinar la reputación de la familia. Por eso fue que diste por muerto a Kadir y de paso arruinaste la vida de Merjem y Kerem. No, no, no. No quise decir que es tu culpa ni nada de eso. Mi punto es que no se puede esquivar el destino. Todos vivimos con los pecados que cometemos y con los favores que pretendemos hacer. A veces la carga se hace menor cuando culpamos a otros por sus faltas. Nos hace olvidar nuestros propios pecados por un segundo. Pero ¿sabes qué es lo más importante, Zijan? Puedes cometer los pecados más horribles, pero siempre habrá alguien a tu lado para tomarte la mano y decirte que todo estará bien para aliviar la carga que llevas. Siempre he estado para ti, Zijan, mi amor. Cuando llegaste con un bebé en los brazos que nació por tu descuido, yo estuve ahí para ayudarte. Lo amé y lo crié como si fuera mi propio hijo. Hice lo mejor que pude porque te amo. El tiempo pasa volando. No alcanzamos a darnos cuentas, Zijan. Aunque alguien parezca feliz, no significa que lo sea. A veces llevamos cargas muy pesadas. Pero quiero que sepas que hagas lo que hagas, siempre contarás conmigo cuando me necesites porque soy tu esposa. Jamás sería capaz de abandonarte. No podría. No puedo. No pueda. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Berend uit.